Miraba al cielo entre las estrellas y te comparaba Con aquella fugaz que algún día me hizo feliz ¿Y dónde estás? Te busco y no te encuentro ¿Y dónde estás? Hola, quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores y televidentes de Enlace Televisión Soy Snowgar y quiero invitarlos a que escuchen mi primer sencillo ¿Y dónde estás? Ya está disponible en todas las plataformas digitales Es una canción creada pensando en aquella persona que hoy está con nosotros Y el otro día se va sin decir un porqué ¿Y dónde estás, amor? Te busco y no te encuentro ¿Y dónde estás, amor? Me muero en el intento Quiero tenerte Espero les guste, es una salsa urbana muy buena Espero contar con el apoyo de todos Me pueden encontrar en Instagram como arroba snowrayalpizhogar Facebook y Youtube como snowgar Muchas gracias ¿Y dónde estás, amor? Me muero en el intento Quiero tenerte Besarte lentamente, amor Besarte lentamente, amor Snowgar G Records ¡GNet chau! Hey ¡Gensas veill muchas gracias! $. Gracias.